Cambiamos la modalidad después de casi 10 años que estamos entregando el bolsón y de haber comprado la mercadería y armado nosotros y entregarlo en la misma institución. Tuvimos que cambiar, bueno, por razones que ya se conocen. Hacer desde el supermercado Chapulín. El supermercado Chapulín armaron ellos los bolsones en el supermercado allá en Frontera. Trajeron los bolsones ya armados. Obviamente nosotros le dimos todas las indicaciones. Así que la gente tiene que concurrir a Chapulín a partir de las 9.17, como está abierto el supermercado. Toda nuestra gente tiene que llevar solamente el documento o carné de PAMI. Cualquiera de los dos. Su documento o el carné de PAMI. Pero pasa lo siguiente, como no queremos por orden de PAMI que salgan los adultos mayores, que concurran al supermercado, que se lo den a un amigo, a alguien que le pueda hacer el favor. Generalmente eso es lo que nos está pidiendo PAMI. Después cada uno sabrá cómo tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Pero que no lleven, ellos están acostumbrados a llevar la autorización en carné del titular del bolsón. Ellos llevan el recibo de sueldo todos los meses. Que no lo hagan, que lleven solamente el carné de PAMI del titular del bolsón. Si va un hijo, si va un amigo, si va un vecino, le pida el carné de PAMI o el documento del titular del bolsón. Porque caso contrario, Corina, que es la encargada de Chapulín, no se lo va a entregar. Está bien, está muy bien. Porque esa es la nueva modalidad. Yo sé que va a costar, va a costar porque ellos están acostumbrados a concurrir con su recibo de sueldo. Pero esta vez es imposible. Corina va a tener una planilla. Les va a hacer firmar, como siempre, nada más que eso. No va a haber sello de recibo. Ni todo lo que nosotros venimos haciendo durante tanto tiempo. Es por causa de fuerza mayor. No sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que trabajar así. Pero bueno, es lo que encontramos. La verdad que nos dio trabajo organizarnos de otra manera. Cuando uno está acostumbrado a trabajar de una forma es muy difícil. Pero bueno, lo hablamos, lo charlamos virtualmente porque tampoco podemos abrir el centro. Y bueno, terminamos por hacerlo de esta manera. Está muy bien. Es interesante esta recomendación, no recomendación, esta disposición del PAMI de que no vayan los adultos mayores a retirar el bolso. Esa es la idea, Freddy. Yo creo que todos los adultos lo sabemos y lo tenemos muy clarito. Pero en este caso el PAMI nos está pidiendo, por favor, que no acuda el adulto mayor. Es muy fácil darle el documento o el carnet de PAMI a cualquiera que tengan en la familia o un vecino o alguien y tratar de no hacerlo. Si alguno lo hace, bueno, correrá por cuenta de que nosotros tampoco podemos ponerle el revólver en el pecho a nadie. Pero esa es la sugerencia que hace PAMI y bueno, nosotros tenemos que obligadamente transmitirlo. Seguro. Intenta respetar porque en definitiva es seguir cuidando a los abuelos. Es seguir cuidando a los abuelos. ¿Hasta cuándo hay tiempo para retirarlo, Esther? Quiero decirte que el bolsón se está entregando a partir de hoy, viernes 24, hasta el lunes 4 de mayo inclusive. Hasta el lunes 4 de mayo. Le vamos a dar una semanita más, se viene el feriado también del primero de mayo. Así que no se desesperen, que no concurran a lo mejor todos hoy o el lunes. Tienen tiempo toda la semana. El horario es bastante extendido. Por ahí, para no ir a la mañana temprano donde la gente se amontona, digamos, y que tengan que esperar, pueden hacerlo cerca del mediodía, después de 12. Buscar esos horarios donde les va a ser más fácil y no van a tener que hacer cola ahí afuera porque vos viste que hoy en día también está complicado. Dejan entrar de a 10 personas solamente en el Chapulín. Así que también le pedimos eso. Después cada uno que se vaya organizando de la manera que puede. Claro, está muy bien. Esther, bueno, échale la invitación. A partir de hoy retirarlo. No hay terminación de documento, sino recibo, perdón, carnet de PAMI e ir en lo posible a alguien que no sea el adulto mayor. Exactamente. El carnet de PAMI o el documento. Porque esa es la manera que Corina va a mirar en el listado y le va a ser mucho más fácil. Viste que los recibos de sueldo y demás son... Sí, 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 es más complejo. Y se le iba a complicar. Así que tratamos de hacérselo lo más simple posible. Desde ya el agradecimiento al aire, a Supermercado Chapulín y toda su gente porque también han sido muy comprensivos con nosotros. Ellos mismos nos han ofrecido para armar el bolsón. Así que un agradecimiento grande para ellos. No sé si vos sabés, nosotros tenemos dos proveedores. Hacemos tres meses para cada proveedor. Y justo estos tres meses le tocaba Chapulín, así que nos vino también bastante bien y el ofrecimiento y el agradecimiento a ellos. Así que te voy a comprometer al aire, repitas varias veces en lo posible, que lo hagas en el cable para que la gente... Ya hay mucha gente enterada porque hay mucha gente que nos ha ido llamando en forma particular. En la puerta del centro hay un cartelito que indica, incluso hay teléfonos nuestros por si necesitan algo más. Nosotros vamos a acatar las órdenes de PAMI y a nivel nacional y provincial. No sabemos cuándo abrir. Que la gente se quede tranquila, que trate de cumplir con las disposiciones. Que después cuando abramos las puertas ya vamos a realizar y vamos a retomar todo lo que fuimos dejando.